Con más infraestructura y equipamiento educativo, los jóvenes incursionan en la vida profesional, nacional e internacionalmente, aseguró el gobernador José Rosa Saizpuro Torres, al entregar nuevas áreas de práctica y deportivas en la Universidad Tecnológica de Durango, con una inversión de más de 130 millones de pesos en beneficio de 2.550 estudiantes. Vamos a seguir apoyando a la educación en Durango, vamos a seguir apoyando a instituciones como esta, para que podamos en ese esquema lograr que la juventud de Durango pueda tener la oportunidad primero de prepararse, pero también de que se pueda insertar en la vida laboral. El mandatario estatal, acompañado por Rubén Calderón Luján, secretario de Educación, inauguró el Laboratorio Pesado II, la cancha de fútbol, un domo, una cancha multiusos y la cafetería. Además, colocó la primera piedra del edificio de rectoría e hizo recorrido de supervisión por edificios de docencia 1 y 2. El reto es generar las condiciones para que jóvenes egresados encuentren la oportunidad de trabajar y seguir aprendiendo dentro del Estado. Por su parte, Arturo Fragoso Corral, rector de la UTD, a nueve años de estar en este cargo, agradece el apoyo recibido por parte de este gobierno. Estaremos formando mejores estudiantes, mejores ciudadanos y, por ende, mejores mexicanos que representarán a México en todo el mundo.